Así es guapos es el día perfecto para hablar del simbionte favorito de todo El simbionte más loquivo que existe Venom el más capo carajo Ahora que se viene Venom 3 nos preguntamos quien será el próximo villano que enfrentará el Venoso Por lo cual buscaremos algunas opciones considerando que en esta película veremos como se profundice el multiverso Porque insiders confiables y hasta el mismísimo Tom Hardy han mencionado que el multiverso estará presente en Venom 3 Al final de Venom 2 se nos mostró a Patrick Mulligan ya teniendo dentro de su cuerpo al simbionte Toxin En los cómics no es precisamente un villano sino que un antihéroe Pero el director Andy Serkis en varias entrevistas ha mencionado que Toxin podría ser una gran amenaza para Venom y Eddie Brock El simbionte Toxin se controla a mayor escala que Venom y Carnage y eso se refleja en su diseño que es muy similar a Spider-Man Pero también existe una faceta donde Toxin llega a un descontrol total y alcanza una forma monstruosa con garras y dientes afilados Así que por supuesto esta versión podría ser una gran amenaza para Venom Otra cosa muy importante que ha mencionado Andy Serkis es que Carnage podría estar vivo y también regresaría en Venom 3 Y esto me recuerda que en los cómics cuando Toxin nació Venom y Carnage unieron fuerzas para frenarlo porque pensaban que sería mucho peor que ellos Ya que la fuerza y habilidades del simbionte se multiplicaron por ser hijo de Carnage y nieto de Venom Por lo que evidentemente si Carnage vuelve podría ser equipo con Venom para frenar esta amenaza que es muy superior Aunque sinceramente en la pantalla eso resultaría algo imposible por lo que aquí es donde entra el plan B Recientemente ha sonado muy fuerte que el Venom de Tom Hardy por fin enfrentará a Spider-Man Y es más que obvio que el Spider-Man favorito actualmente para enfrentar a Venom es el Spider-Man de Andrew Garfield Este crossover podría suceder en Venom 3 si creo que funcionaría una película totalmente dedicada a Spider-Man contra Venom sin villanos de por medio De hecho solo imaginen que al final de esta película a Venom se le desprenda otra parte de su simbionte como en Novi Home Y se une al Spider-Man de Andrew abriendo el camino para The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield ya portando el simbionte Es una gran posibilidad que debemos tomar en cuenta Pero como sabrán cuando se enfrentan dos personajes donde ninguno es realmente el villano Sucede el típico 2 contra 1 con el verdadero villano Como ya he mencionado Toxic o Carnage podría ser esa gran amenaza en una adaptación de Maximum Carnage Pero también podemos involucrar el multiverso y presentar un villano multiversal para Venom 3 En el evento del Venom Verse evento multiversal los antagonistas son unas criaturas llamadas Poisons Que afectan a seres tomando control de su cuerpo Y en efecto estas criaturas podrían ser la gran amenaza para Venom Algo que estaría muy cool para hacer una mini adaptación del Venom Verse Es que el Venom de Tom Hardy busque ayuda multiversal y tengamos el regreso del Venom de Topher Grace ¡Cállate los hicos! Pero algo que estaría más épico es que el Anti-Venom sea el villano de Venom 3 Aunque estaría complicado porque la historia canónica es el mismo Eddie Brock Que se transformó en Anti-Venom cuando se enfermó de cáncer Y tuvo que separarse de Venom para que eventualmente el Mister Negativo alterara su sangre Naciendo de esta manera el Anti-Venom Pero si involucramos el multiverso que tal si los hechos del Anti-Venom ocurren en otro universo paralelo Y de alguna manera se encontrará con el Venom de Tom Hardy Que de hecho ese Anti-Venom también tendría el mismo rostro de Tom Hardy Porque en los cómics Venom y Anti-Venom si se enfrentaron Pero fue cuando Matt Gargan alias Scorpion tenía a Venom Y como dije Eddie Brock tenía en su cuerpo al Anti-Venom De cualquier forma Anti-Venom sería un gran villano Y hasta Spiderman estaría involucrado porque Anti-Venom es 20 sobre 10 y God Hijo de tu puta madre estoy mamadísimo Mira 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 que músculo Y bueno chicos como siempre comenten que opinan al respecto sobre el villano de Venom 3 Que podría ser Toxin, Carnage, Anti-Venom, Los Poisons O será una película totalmente dedicada de Venom contra Spiderman Un saludo para los capos que están viendo en pantalla Y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer Y ya sabes bro no escuches reggaetón porque eso solo ensucia tu mente A la película de Venom La f*** yo Música 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 Gracias por ver el video.